Según las investigaciones, la víctima, José Manuel González, departía con los sujetos en una vivienda ubicada en el cantón El Ranchador en Santa Ana cuando fue atacado. Se genera una riña entre estas personas. El señor González Rodríguez es lesionado con arma blanca en múltiples ocasiones hasta su fallecimiento. En el hecho, una persona más resultó lesionada, que según las autoridades era el objetivo de los acompañantes de González Rodríguez. El móvil del hecho fue generado por el intento del resto de sujetos que acompañaban al señor González Rodríguez de robar un dinero que la persona hoy lesionada y viva supuestamente tenía en su hogar. Los presuntos homicidas fueron identificados como Edgar Sea, de 26 años de edad, Carla Cepeda, de 18, y Jonathan Pineda, de 21, y fueron capturados en un operativo realizado en el barrio San Jacinto, en San Salvador. Aunque las autoridades vinculan a los detenidos con el catedrático, estos negaron relación alguna con el fallecido. No se tienen registros que los detenidos pertenezcan a alguna estructura delincuencial. Ellos serán acusados de homicidio agravado y homicidio imperfecto. Para el noticiero, José Álex Pineda.